Es un movimiento de protesta también a carretera de Puebla, nada más que así no hay ningún acuerdo, se pueden quedar ahí todo el tiempo. Lo que es justo se atiende de inmediato, cuando es tranza, no. Los bloqueos en la autopista México-Puebla ya cumplieron 24 horas. A las 11 de la mañana del 5 de agosto, aproximadamente 200 personas, habitantes de Santa Rita, Tlahuapan, bloquearon la carretera en el kilómetro 74, a la altura del municipio de San Martín, Texmelucan. Pero, ¿por qué están haciendo estos bloqueos? Bueno, lo que los manifestantes dicen es que cuando esta carretera fue construida en 1962, el gobierno tomó sus tierras como derecho de vía, o sea, para poder hacer esta autopista. De acuerdo con los manifestantes, en ese entonces la Secretaría de Comunicaciones y Transportes entregó 176 millones de pesos al ejido como indemnización para compensar a 397 personas afectadas. Y el reclamo es que en ese entonces, aunque sí se pagaron las indemnizaciones, o sea, el gobierno sí las pagó, estos ejidatarios nunca recibieron el dinero. ¿Por qué nunca lo recibieron? Pues lo que ellos explican es que todos estos fondos fueron desviados a cuentas personales de miembros de la comisaría ejidal. Y entonces, ahora, en 2024, están reclamando estos pagos, y no solamente estos pagos, sino los intereses de todo ese dinero. Esta no es la primera vez que ocurre una manifestación de este tipo. El 12 de julio pasado ya hubo una similar, pero esa duró solamente 10 horas. Y hasta el momento en el que estamos grabando este video, que es la tarde del 7 de julio, la Capufe ha informado que la carretera sigue cerrada en ambos sentidos. Ahora, ¿qué dice sobre esto el presidente López Obrador? Bueno, le preguntaron durante su conferencia de hoy, 7 de agosto, y esta fue su respuesta. Y lo otro es un movimiento de protesta también a carretera de Puebla. Ahí están haciendo un reclamo de que no se pagó un derecho de vía de hace décadas. Pero ahí está un abogado detrás, que está queriendo sacar raja de estos abogados muy oportunistas. Lo digo aquí para que se sepa, porque mi pecho no es bodega y no vamos a estar encubriendo a nadie. Entonces, también decirle a los campesinos que están perjudicando a mucha gente al tener tapada la carretera y que no se dejen manipular, engañar por este abogado que va a sacar, piensa él, provecho personal. Y a lo mejor está pensando que como ya se está terminando mi gobierno, ahora es el momento. Pues no, porque nosotros no nos dejamos chantajear por nadie. Nada más que sepan los campesinos que no van a ser reprimidos, porque nosotros no somos represores. Nada más que así no hay ningún acuerdo. Se pueden quedar ahí todo el tiempo. Lo que es justo se atiende de inmediato. Cuando es tranza, no. No se permite la corrupción. Ni arriba, ni abajo, ni a los lados. Y ofrecer nada más una disculpa a los transportistas y buscar vías alternas. El presidente ofrece disculpas y mientras tanto las personas afectadas por estos bloqueos han intentado llamar la atención de las autoridades por medio de redes sociales. Por ejemplo, hay quienes tienen transportes con alimentos atorados en esta carretera y dicen que pronto todos estos alimentos se van a echar a perder. Otras personas tienen que trasladarse de la Ciudad de México a Puebla o viceversa y están buscando vías alternas. Incluso hay quienes denuncian que hay menores de edad y adultos mayores que están atrapados en los automóviles como resultado de este bloqueo. Que no pueden comer y que han tenido que dormir en estos automóviles. Y aunque en redes sociales la Guardia Nacional ha puesto sus teléfonos a disposición de la ciudadanía para dar información y ofrecer soluciones, muchos usuarios también están reportando que la Guardia Nacional ni siquiera está respondiendo en estos medios de contacto. Esto es lo que sabemos hasta ahora sobre los bloqueos en la autopista México-Puebla. Cuéntanos si tú ya sabías sobre esta situación, si te afectó y qué opinas sobre lo que están pidiendo los ejidatarios. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por ver el video completo. Por favor déjanos un corazoncito amarillo para saber que lo viste todo. Y nos vemos muy pronto con un video nuevo.